¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al final de temporada La segunda temporada de este modo carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos, como digo, en final Donde vamos a decidir todo Vamos a decidir la Liga, la Copa y por supuesto la Champions Estamos ahora mismo, para ponernos en situación, en semifinales de Champions En las que nos enfrentaremos al Atlético de Madrid Estamos en la final de Copa, en la que también nos enfrentaremos al Atlético de Madrid Y estamos en el final de Liga, en la que quedan 4 partidos Y en la que el segundo es el Atlético de Madrid, también El Atlético esta temporada se ha propuesto molestarme, molestarme en todas partes Ya en el episodio anterior me ganó el partido de Liga Y se ha puesto a 4, se ha puesto a 4 y hay que ganar Hay que ganar los partidos de Liga porque todavía perdemos la Liga Espérate, espérate que quedan 4 partidos, vamos a ir ganándolos Y vamos a ir a por todo En fin, vamos a continuar Por suerte, yo voy a tener un desgaste importante en esta eliminatoria de Champions Y puede que me afecte el Liga, pero el Atlético evidentemente también Y eso es algo que, en este caso, me beneficia No es que me beneficie, vamos a estar los dos equipos igual de jodidos Luchando por la Liga y por la Champions al mismo tiempo Y después tendremos esa final de Copa, como digo, cuando ya acabe la Liga En fin, vamos a empezar Vamos a empezar, sin más Tenemos partido contra el Rayo y juegan los suplentes Porque los titulares jugaron contra el Atlético en Liga Y tienen que jugar contra el Atlético en Champions Y claro, pues... Mejor que los titulares estén descansados No hay ningún titular en el banquillo Vale, pues venga, pues vamos al lío Equipo suplente y a ganar al Rayo La idea es ganar al Rayo Y seguir manteniendo esos cuatro puntos de ventaja ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé, porque el factor casa está ahí Y ha marcado Seguin Ha marcado Seguin Estamos jugándonos la Liga Pero nos marca Seguin Empata a Modric Y vuelve a marcar Seguin Doblete de Seguin Pues venga, pues es una buena forma de comenzar el episodio Con un doblete de Seguin ¿Quién es Seguin? Os preguntaréis No lo sé No lo sé ¿Alguien sabe quién es Seguin? ¿Alguien conoce a este jugador? ¿Alguien sabe quién es Seguin? No, no, en serio ¿Alguien conoce a este jugador? Paul Seguin 71 de media Paul Seguin 71 de media Aquí tendrá algo más Pero tampoco os creáis Tampoco os creáis que va a tener mucho Paul Seguin Medio centro defensivo Del Rayo Vallecano Que me hace un doblete Y no sé cómo queda la Liga ahora No sé cómo queda la Liga ahora Porque el Atlético estaba a cuatro Pero acabo de perder El Atlético estaba a cuatro Pero acabo de perder Si el Atlético ha ganado Se ha puesto a uno Se ha puesto a un punto A falta de tres partidos ¿Cómo empezamos, eh? ¿Cómo empezamos el episodio, tío? Increíble, eh Increíble Increíble El factor casa Que siempre está ahí Siempre está ahí Y siempre va a estar ahí Y es muy jodido Oye, le he dado hace un rato Detener simulación No se ha detenido esto ¿Por qué no te detienes? Gracias No sé No sé, no sé De verdad No, 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 no No sé Bueno, Abeledo Que sube Ahora mismo me importa A poco que Abeledo suba Ahora mismo me importa Ganar los partidos de Liga Que me quedan Y me importa ganar la Liga En la que ya he perdido Toda la ventaja que tenía Bueno, no sé cómo habrá quedado El Atlético Pero yo no he quedado bien Evidentemente Bueno, también tenemos La Champions Con la vuelta en el Bernabéu Y con un Manchester United Que ha ganado la ida Al Paris Saint-Germain Habrá que ver qué ocurre En el partido de vuelta Y quién será El finalista Nosotros que tenemos Al equipo titular listo Preparado Y ya Vamos al partido Ya está Sin más Derby contra el Atlético de Madrid En Champions Ida de las semifinales Y contra un Atlético de Madrid Que está en un estado De forma espectacular Demasiado bueno Demasiado, demasiado bueno Falla Griezmann un penalti Me gusta eso Tenemos que marcar fuera Tenemos que marcar fuera Y lo podría hacer Cristiano Por ejemplo Cris Cris, ¿te animas? Venga, Cris Que yo sé que a ti te gusta Cristiano Yo sé que a ti te gusta Aparecer en estos partidos Venga Estoy esperando tu gol Griezmann No, Griezmann no Cristiano No, no, no El 1-0 No Mal resultado Mal resultado 1-0 Perdemos contra el Atlético de Madrid No No Así no Así no Evidentemente Va el resultado Bastante Bastante malo Bastante malo el resultado 1-0 1-0 No hemos marcado No hemos hecho nada Llevamos dos derrotas seguidas Tres y contamos el partido de Liga del Atlético No sé si antes de eso hemos perdido algún partido Pero Llevamos tres derrotas consecutivas Llevamos tres derrotas consecutivas No me está gustando esto nada No me está gustando esto nada Tío Tres derrotas consecutivas Tío Con la temporada que estábamos haciendo Y el Atlético a un punto Evidentemente El Atlético Para que va a fallar El Atlético Lleva los mismos partidos que yo Se están matando partidos como yo Pero no falla Y llega ahora el Leganés Llega ahora el Leganés Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Vais a ganar al Leganés Vais a ganar al Leganés Y vamos a seguir líderes ¿Verdad? Al que hace vallos Más vale Más vale Porque antes hemos perdido Contra un Rayo Vallecano Recién ascendido De la segunda división Y que nos ha ganado Con un doblete de un tío Que es medio centro defensivo Y tiene 71 de media Ha marcado el senso de penalti Después del gol de Pulisic Pulisic Que vuelve a marcar gol Y 4-0 Vale Recuperamos sensaciones Con este 4-0 Pero Ha marcado Le gané su otro gol Si o va a ser Llevamos ¿Cuántos partidos Seguidos encajando? Pues unos cuantos ¿Cuántos partidos Seguidos encajando? El Atlético me ha metido 2 Después el Rayo 2 Ha metido el Atlético 1 Ahora el Leganés Vuelve a marcarme un gol Y llega el partido de vuelta Partido que decide Decide la temporada Porque está la Copa Está la Liga Pero lo importante Es la Champions No jodas Lo más importante Es la Champions Y en la Champions Estamos con un pie fuera Y en la Champions Tenemos que ganar El Atlético de Madrid Y no podemos encajar Porque antes no he metido gol fuera ¿Cuánto hacía que yo Me quedaba un partido Sin meter gol? Pues no lo sé Pero no recuerdo ninguno No recuerdo ¿Cuándo ha sido la última vez Que no he marcado gol En un partido? No lo sé Pero no sé cuántos meses Me tendría que remontar Igual ni siquiera Esta temporada ha ocurrido Igual es la primera vez En toda la temporada Que ocurría eso Pues no lo sé No lo sé Pero oye No lo descartéis para nada No lo descartéis para nada Es que estoy mirando Estoy mirando ¿Hay algún partido En el que no hayamos marcado gol? Mira, este partido Contra el Deportivo Después de haber ganado En la ida ¿No? 3 a 0 Pero bueno Algún partido Que estuviese jugando Algo en serio No recuerdo ninguno No encuentro ningún partido Al margen de ese del Deportivo En el que no haya marcado Ningún gol Es que no hay ninguno Es que el único partido Es ese del Deportivo Como digo Con la eliminatoria Ya resuelta Es que me estoy Estoy metido ya en octubre Solo ese partido Del Deportivo Solo un partido Contra el Deportivo Me he quedado sin marcar Mira, y este contra el Celta A principio de temporada De septiembre Mira Dos partidos Y tres Con ese del Atlético de Madrid Tres partidos En toda la temporada En los que no he marcado gol Cuatro Cuatro porque Le ganáis también Me saco un empate Bueno, pues cuatro Cuatro partidos Sin marcar gol En toda la temporada Pocos Bastante pocos Pero bueno Ahora nos toca ganar Nos toca olvidarnos De todo eso Nos toca centrarnos En que tenemos que ganar El Atlético de Madrid ¿Qué resultados nos valen? Vale Vamos a ponernos en situación El empate no nos vale Evidentemente Perder Pues evidentemente Tampoco Solo nos vale ganar Y dentro de ganar ¿Qué nos vale? El 1-0 Nos manda prórroga Y la prórroga Y los penaltis Me van a beneficiar a mí En este caso Porque juego en casa ¿Qué tenemos más? Tenemos que ganar Por diferencia de 2 Por diferencia de 2 O por 1-0 Y ganar en penaltis El 2-1 Clasifica al Atlético El 3-2 también Y así Sucesivamente Vamos contra el Atlético de Madrid En casa Tenemos que remontar Esta eliminatoria Tenemos que remontar La eliminatoria 2-0 nos vale 3-0 Evidentemente también Un 3-1 Tenemos que ganar Por diferencia de 2 goles Vamos a por ello El Atlético no tiene que marcar Si marca el Atlético Tenemos muchos problemas Marca Toni Kroos Vale Bien Vale Bien Ese gol de Kroos es bueno Ese gol de Kroos es bueno Marca Messi 2-0 Vale Me vale Me vale 2-0 Me vale 2-0 Pero un tercer gol Un tercer gol Para asegurar tío Sería muy clave Sería muy clave Leo Messi aparece Leo Messi aparece Para levantar la eliminatoria Y eliminar al Atlético de Madrid 3-0 3-0 Y remontamos Ahí está Perfecto tío Buenísima 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 tío Remontada de Messi De Kroos Y 3-0 3-0 Y para casa El Atlético de Madrid 3-0 Y al carré 3-0 Y al carré Atlético de Madrid Que ha vuelto a ganar No sé contra quién Pero ha vuelto a ganar Y que sigue a un punto Que sigue a un punto Ganado 0-2 en Sevilla Pero bueno Me estás contando tío Ese partido Es para que pinche claramente Y no No lo ha hecho Vale Le he dado Le he dado el cuadrado Antes de tiempo Vale Me callo Me callo Llega de Valencia Llega de Valencia Sois conscientes De que puedo perder La liga en este partido Sois conscientes De eso Sois conscientes De que nos enfrentamos Al Valencia Creo que me está ya Y de que este partido Nos puede hacer perder La liga Sois conscientes De eso Porque si no lo sois Os lo voy avisando Podemos perder La liga en este partido Lo sabéis Es en casa Es en casa Es en casa El partido Madre mía Menos mal Menos mal Y aún así No os fiéis Que quedan Dos partidos Aunque este sea en casa Queda otro después Bueno Estamos ya en la final De la Champions Tenemos ya rival United o PSG El United partía con ventaja Pero aquí el Atlético Partía con ventaja Y hemos remontado Pues mira Pues si es el United Al final Fuera Adiós 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 Hasta luego Hasta luego Nos vemos ya La próxima temporada Champions Nos vemos la próxima temporada Porque jugando fuera Jugando fuera Vaya 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 Bueno Jugamos contra Valencia Y el Atlético ¿Y el Atlético Contra quién juega? Me interesa saberlo Para ver si puede pinchar o algo Juega fuera contra el Girona Antes le ha ganado 0-2 a Sevilla Pero nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Vamos allá Contra Valencia En casa Partido que evidentemente No podemos fallar No sé si Los partidos se juegan ahora Todos al mismo tiempo No lo sé Por lo menos el Villarreal Sevilla sí Parejo Falla Un penalti Y menos mal Y menos mal Marca Hazard Y Marca Bellerín Vale 2-0 Estaba viendo yo Que costaba el partido Vale Parece que no está jugando Nadie más que el Sevilla Y el Villarreal Porque el Atlético de Madrid No veo ahí nada Y me interesa saber Cómo ha quedado el Atlético de Madrid Porque nos vamos a jugar La Liga la última jornada A no ser que haya perdido Ha perdido Y ganamos la Liga Han perdido Y ganamos la Liga Tío Madre mía Qué sufrimiento tío Qué maldito sufrimiento Con el Atlético de Madrid Pero bueno Ya les hemos echado De 2 de 3 Ya les hemos ganado la Liga Y ya los hemos echado De la Champions Solo queda la final de Copa Vale Bien Vamos camino del triplete Primer título conseguido Que es la Liga Y Solo con una jornada De antelación Ha peligrado bastante La Liga Estaba bastante cagado Porque si el Atlético Hubiese ganado Y hubiese tenido La última jornada Y contra el Betis Fuera Habría sido Bastante peligroso Porque además Tendría que haber jugado A los suplentes Casi seguro Bueno Girona Que nos ha dado la Liga Grande Girona Grande Girona Que va a quedar Bueno Puede salvarse todavía La última jornada Espero que lo haga Espero que Girona se salve Porque bueno Me ha echado una mano Me ha echado una mano Ganándole al Atlético de Madrid El Betis Bueno El Betis o el Euro Betis Porque estoy viendo que está sexto Madre mía el Betis El Betis era el último rival En esta Liga Y la verdad es que ya me da igual Perder Ganar Lo que sea Me da completamente igual Francisco Tavares Estás para subir al primer equipo Pero no puedo No puedo porque no tengo sitio Básicamente Si no te subía En fin De momento Tendrás que quedar ahí Y ya veremos La próxima temporada Que hacemos La próxima temporada Saldrán bastantes jugadores Ya lo veremos Que sigue Muy bien Que queréis subir Algunos estáis para subir Otros no Pero los que estáis para subir No puedo subiros Y los que no estáis para subir No os iba a subir Así que Adiós Vale Jugamos contra el Betis Y tenemos descanso después Pero No me la voy a jugar Con los cintulares Que andan un poco cansados No me la voy a jugar Cero Cero riesgo Cero riesgo con esto Vamos con los suplentes Somos ya campeones Y el Betis Que viene de ganar Al español A Girona y al Barça Madre mía Que le ha dado al Betis Con los equipos catalanes Tío Se ha cargado a los tres Madre mía Bueno Modric que marca Modric que marca Y estamos ganando al Betis Mira Nos valdría este resultado Para ganar la liga En caso de que el Atlético Hubiese ganado al Girona Pues sí Sí que este resultado Nos valdría Este ya no Este ya no Este ya no Este gol de Durmisi Molesta bastante Y podría haber sido La derrota en liga Podríamos haber perdido la liga En la última jornada Contra el Betis Si es que lo he dicho Lo he dicho Menos mal Menos mal Que el Girona Ha ganado al Atlético de Madrid Si no habríamos tenido Muchísimos problemas Vamos a ver La liga Vamos a ver Como ha acabado la liga Hemos acabado líderes Dos puntos solo Por encima del Atlético de Madrid Quiere decir esto Que si le sacaba cuatro Y ahora le saco dos El Atlético ha ganado Sí, el Atlético ha ganado Ha ganado su último partido Cosa que era de esperar ¿No? Vale, pues hemos ganado la liga Como digo El Barça ha quedado fuera De la Champions Y creo que ha sido eso La última jornada ¿No? Creo que eso ha sido La última jornada ¿Eh? Porque el Villarreal Estaba Estábamos abajo Recuerdo ver al Barça Cuarto E incluso tercero Tercero no creo Porque le saca Demasiados puntos A Sevilla Pero cuarto Por lo menos Sí Bueno, pues el Barça Se queda fuera De la Champions Y creo que no es La primera vez Que queda fuera De la Champions Sevilla queda tercero El Villarreal Cuarto El Betis Como digo Ha quedado en Europa Ha quedado sexto Y jugará Europa League Junto al Barça Sorprendente eso Y la Real Que veis que está ahí Séptima Bueno, pues Por abajo El Girona se ha salvado Me alegro por el Girona Tío Me alegro Sinceramente Me alegro por el Girona Por el Girona Me alegro también De que el Rayo Haya descendido Sinceramente Sé que habrá gente de Rayo Viendo esto A ver Me alegro dentro del juego No Raye Pero me alegro dentro del juego Porque me ha jodido antes Tío Con esa victoria Me ha jodido antes Tío Que ha ganado cuatro partidos En toda la temporada Y uno de ellos Ha sido a nosotros Tío Que se jodan en segunda Dentro del juego Dentro del juego Que no venga nadie del Rayo A enfadarse Y bueno Me defienden también Valladolid y Málaga Me da un poco de pena Por el Málaga Pero Bueno Me alegro también De que el Girona Se haya salvado Por haberme ayudado A ganar la Liga En esa victoria Contra el Atlético de Madrid En fin Quedan dos partidos Quedan dos finales El Atlético de Madrid Y el Manchester United Creo que jugamos una final en casa Y la otra fuera La final de Copa Creo que es en casa Y la de Champions Hemos visto antes Que toca fuera ¿No? Toca fuera Y que toque fuera Es muy peligroso Es Es complicarte la vida Tío Es complicarte la vida Muchísimo Bueno Acuña Que se ha llevado el Pichichi Al final Asensio se puede llevar El Pichichi de la Copa Depende de lo que haga ahora La final Pero bueno En principio no va a ser titular No va a ser titular O sí No va a ser titular O sí No lo tengo claro No lo tengo claro Podríamos poner Asensio Podríamos poner Asensio Tío Podríamos poner Asensio Tío Máximo gobernador Del equipo en Copa Y uno de los mejores jugadores Del equipo Sin duda Bueno no paran de llegarme Mensajes estos Tío Yo lo siento mucho De verdad Me gustaría subir A algunos jugadores Del filial Pero no puedo No tengo sitio Y ahora mismo No puedo vender a nadie Es que no puedo hacer nada Tío Finalizado su contrato Pues lo siento mucho Tío Lo siento mucho Tío Lo siento mucho Vete a otro equipo No lo sé Haz lo que quieras Pero no te puedo subir Es que no lo puedo subir Es que no puedo hacer nada Bueno El Atlético de Madrid Vamos a ver el 11 Vamos a ver el 11 Porque Asensio Como digo Podría entrar Podría entrar Asensio en el 11 Sí Podría entrar Asensio en el 11 O no No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Podría entrar en el medio Por Casemiro No lo veo Messi ha bajado La próxima temporada Va a haber muchos cambios Lo hablaremos ahora Lo hablaremos ahora Cuando acabemos Pero Va a haber muchos cambios La próxima temporada Bueno Partido contra el Atlético de Madrid Final de Copa del Rey En casa En casa Cosa que Nos da mucho Nos da mucho Nos da muchísimo Vamos allá tío Vamos allá Contra el Atlético de Madrid Equipo que Con el que nos hemos enfrentado En todo En Liga Y les hemos ganado la Liga En Champions Y los hemos eliminado en semifinales Y ahora en Copa Les estamos ganando Con este gol de Messi Que ha aparecido en la fase decisiva Messi ha aparecido en la fase decisiva A Messi le ha gustado El Atlético de Madrid Le ha metido un doblete antes Que lo ha echado de la Champions Y ahora le mete este gol En la final de Copa De momento ganamos De momento ganamos Y si nos mantenemos así hasta el final Que va Va a ser así Va a ser así Ganamos la Copa del Rey Y de momento Hacemos el doblete Ya la temporada es buena Ya la temporada es buena Pero si ganamos la Champions ya Si ganamos la Champions ya Esto va a ser Algo Espectacular Espectacular ¿Vale? Vamos a por ello Vamos a por ello Final Final de la Champions Manchester United Bueno todavía hay un poco de tiempo Entre Entre esto y Entre el día de hoy y la final Pero bueno Vamos a ir Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Iba a cambiar los entrenamientos ¿Vale? Por eso veis que he cancelado Pero no Paso de perder tiempo con esto Ya los cambiaré en otro momento ¿Vale? Vamos a darle Tres mensajes ¿Qué pasa? Premio Gracias Y aquí Último partido Para el próximo partido Que sí Muy bien Muy bien Hazard Y vas a jugar tío Hazard No hace falta que me pidas jugar Con el nivel que tienes Crack El Real Madrid gana la Copa de España Y aparezco con Neuer Sinceramente No sé por qué aparezco con Neuer Bueno espérate Neuer es el jugador con más media del equipo Vale Pues entonces sí sé por qué aparezco con Neuer Sorprendente ¿No? Sorprendente que Neuer sea jugador con más media Sinceramente Neuer Me ha sorprendido bastante ¿No? Porque no ha bajado de media No ha bajado de media aún Y tiene ya Tiene ya sus años ¿No? De hecho ya hemos fichado el sustituto de Neuer ¿No? Que es de GA Pero es que Neuer tío Tiene 33 años Y sigue aguantando Sigue aguantando en esos 92 de media ¿No? Que tiene de inicio Todo lo contrario que Cristiano Messi Modric Ramos Y demás jugadores ¿No? Que no tengo en este equipo Pero sí que hemos visto en otras series ¿No? Llegó la final Llegó el día del partido Llegó a la final que fuera de casa No sé tío Yo Yo he hecho todo lo posible por ganar la Champions Hemos llegado a la final Nos ha tocado fuera Que nos toque la final fuera es matarnos Y bueno pues Pues no sé tío Pues si nos ha tocado fuera pues Habrá que aguantarse y habrá que intentar pasar Pasar digo Habrá que intentar ganar Cristiano Ronaldo Minuto 5 Joder tío No me lo esperaba No me lo esperaba para nada El United va a marcar un gol ¿Eh? Eso tenedlo en cuenta Porque es casi imposible que no marquen gol Vale Primera parte sin más goles Dolberg ha entrado Y Entra Bale Ha marcado pocos para el empate Marca a Mateo Kovacic Marca a Kovacic Y se lesiona a Neuer Que hablaba antes en él Se lesiona a Neuer Pero estamos ganando los dos ¿Eh? Estamos ganando los dos Y somos campeones Joder Ganamos el triplete Joder Claro que sí tío Sí Sí tío Sí 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 Joder Claro que sí Joder Hemos ganado la Champions Hostia Ponedme fuera otra vez Ponedme fuera otra vez Que la voy a ganar otra vez Joder Un United con Marcelo Con Bale Y con De Gea De Gea Que será nuestro portero la próxima temporada Ganamos al United en la final de la Champions Sí Somos campeones Somos campeones de todo Del triplete De todo tío De todo Se ha lesionado a Neuer ¿Cuánto tiempo te ha lesionado crack? ¿Cuánto tiempo? Ocho semanas Es el fin de Neuer Es el fin de Neuer Porque con esto ha acabado la temporada Y con esto yo creo que ha acabado la carrera de Neuer en el Madrid Pero bueno Neuer Has estado sensacional Ganando el triplete tío Ganando el triplete en tu última temporada aquí Muy bien Muy bien Muy buena esa tío Aquí tenemos el balance Copa de campeones Ganador Supercopa Ganador Copa de España Ganador Liga Santander Ganador Y aquí Bueno aquí nos faltó Nos faltó La Champions la temporada pasada Que caímos en cuartos Pero esta temporada hemos ganado la Champions Tío Esta temporada hemos ganado la Champions Hemos ganado La décimo tercera Que ya está ahí Vamos a comparar un poco así los números La temporada pasada Once derrotas Esta temporada tan solo cinco Tan solo cinco Y una de ellas contra el Rayo Vallecano Bueno nueve empates Y aquí trece Hemos empatado un poco más Pero hemos perdido seis partidos menos Y en goles veis que Hemos hecho cincuenta goles más Prácticamente Hemos hecho prácticamente cincuenta goles más Hemos encajado más Porque también hemos jugado más partidos ¿No? Pero Pero tío Unos números brutales Hemos hecho una temporada buenísima Y hemos acabado Como estáis viendo Con Con la Champions ¿No? Ganando la Champions Ganando la Liga Ganando la Copa Y ganando el triplete Ganando el triplete Tío Perfecto Ha sido una temporada Muy buena Y esta serie Evidentemente Ya he dicho muchas veces Seguirá una temporada más Así que la semana que viene Nos veremos con la tercera temporada Tercera temporada Para que os digo Podéis ir diciéndome ya Jugadores ¿Vale? Podéis ir diciéndome ya Lo que vamos a hacer La próxima temporada Lo que está claro Es que Asensio va a entrar en el once Y podría entrar Desde delantero centro Podría entrar Desde delantero centro Podría entrar Como extremo izquierdo O como extremo derecho Pero Asensio Va a formar parte Del triplete titular La próxima temporada Tenemos también Ramos Hay que cambiarlo Noyer lo vamos a cambiar Por De Gea Ya lo sabéis Y Messi También hay que quitarlo A Messi también hay que quitarlo En el medio Vuelve alguien Vuelve alguien de cesión Ya muchos sabréis quién es Pero bueno Vuelve alguien de cesión Y seguramente Va a estar en el equipo Se vienen cosas interesantes La próxima temporada Se vienen cosas interesantes La próxima temporada Vamos a hacer Una revolución En la plantilla Vamos a traer Tres, cuatro jugadores nuevos Tanto para el once titular Como para el suplente Y vamos a hacer Cositas Bastante interesantes Porque aquí por ejemplo Chiquito Asensio Aquí entra alguien Modric También va a salir casi seguro Kovacic incluso podría salir No lo sé si Kovacic va a salir Tiene 25 años Realmente tampoco es muy mayor Bellerín está en la misma situación Que Kovacic Mucha media Para estar en el suplente Quizá No lo sé Pero bueno Vienen jugadores nuevos Viene una nueva temporada La semana que viene Y tenéis ahí los comentarios Para decirme Qué jugadores queréis que fiche Para las diferentes posiciones Podéis decidirme también Dónde queréis que coloque Asensio la próxima temporada Así como delantero En la derecha En la izquierda Evidentemente Si me decís que coloque Asensio a la izquierda Me tenéis que decir Dónde queréis que ponga Hazard Supongo que si ponga Asensio a la izquierda Pues pongo a Hazard En el centro Supongo Supongo que es la idea Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Esta temporada Que hemos acabado Por todo lo alto Y eso que el episodio Ha empezado muy mal Me temía lo peor Sobre todo con la liga Me temía lo peor Con esa derrota Contra Rayo Pero bueno Hemos conseguido salvar La situación Y hemos conseguido Ganar un triplete Histórico Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!